Para hallar por extensión un conjunto, primero tenemos que ir colocando acá el conjunto, ahora se lee x, o sea el conjunto A está formado por los x que pertenecen a los enteros, tales que x es menor a 3, pertenece a los enteros, ¿quiénes son los enteros? Los enteros denominados por z son estos, los negativos, los positivos y el 0, ¿cuáles de esos son menores a 3? Allá, menores que 3 son el 2, el 1, el 0 y todos estos, ¿verdad? O sea, desde los negativos que son infinitos, por eso va con puntos suspensivos, ahora, menos 3, menos 2, menos 1, el 0, el 1, hasta el número 2. El 3 no, porque no puede ser menor a 3 el 3, ¿verdad? Hasta 2 que cumple. Así que este sería el conjunto por extensión. No olvides que cuando acá diga z, o sea enteros, tienes que ubicar los números acá en los enteros. Si dijera n de naturales, los buscarías por acá. En las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo, así que aprovechalos.